Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción Vienen a mí los recuerdos del ayer Quiero tener una chance más Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana, ella solo te dirá Que todavía está Para vos, todo mi amor No, pesa mucho ya Esta soledad No quiero seguir su voz Hoy te necesito más Más que nunca, mucho más Ven y calma mi dolor ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Ahora feliz Bueno, ¿de dónde sos? Yo calculo que argentino por la elección de repertorio y por la manera de cantar ¿Cómo te llamas? Diego Aramburu, soy de La Plata, y bueno, estuve en la voz anterior. ¿Y qué pasó en la voz anterior? A ver, si me la recordás. Por ejemplo, vos no te habías dado cuenta. Oh, mira, la gente cambia. No, pero igual ahora... No, he mejorado mucho ahora. Diego, con una gorritna boinita, ¿así no te recuerdo? Sí, en las prácticas sí, vine así. Mirá que memoria. Tengo mucha memoria yo. ¿Qué memoria? ¿Qué memoria? Tengo mucha memoria. No quisiera nunca pelearme con vos. Sí, igual con vos no voy a hablar tanto, porque la que se dio vuelta fue ella. Oye, oye, oye. Ojo, que este juego cambió y en algún momento pueden robarte de equipo, así que tratanos bien a todos. Mirá lo que te perdiste. Ahora, pensalo, pensalo. Oye, una pregunta. ¿De qué color era la boina que tenías puesta? A ver si me acuerdo. Cuando vine a practicar era... vos no estabas. Bueno, bienvenido y te felicito, ¿sabés por qué? Por volver. Eso es algo que realmente quiero valorar. A mí me parece muy interesante para toda la gente que está mirando en este momento. Siempre hay que perseguir las oportunidades. Sí, y me parece que también es una forma de, para todos los chicos que también están del otro lado, que son un poquito más chicos también, que no aflojen, que le den para adelante y que siempre uno tiene una segunda oportunidad en la vida. Me gustan las voces masculinas, si cantan rock and roll más y si además lo hacen bien más. Me estoy feliz con esta segunda oportunidad de Diego en mi equipo, así que, bueno, ya está. Ya está, lo tengo yo. ¡Gracias!